La información en el Mapuchito Noticias da cuenta que el mes que viene serán citados un pediatra y una cirujana acusados del delito de homicidio culposo. Esto se trata de un hecho que se dio en el hospital Pedro de Cay de Carmen de Patagones. El fiscal, Cristian Aguilar, titular de la UFIS número 1 de Bahía Blanca, citó a indagatoria a dos médicos de Carmen de Patagones por violar su deber de cuidado en la atención de un niño de 12 años que posteriormente falleció. Se trata del pediatra Jonathan Vásquez y la cirujana Solange Calvo, quienes están acusados del delito de homicidio culposo y serán interrogados los días 17 y 18 de agosto respectivamente. Según la causa, el joven fue llevado en primera instancia al hospital Alansibia de Villalonga con un fuerte dolor abdominal y COVID positivo. El 28 de febrero del año 2021 fue derivado al hospital municipal Pedro Cay de Carmen de Patagones con un posible cuadro de apendicitis. Tres días más tarde, cuando ya se encontraba en shock, ordenaron su traslado hasta un centro médico de Viedma sin antes tomar alguna medida urgente por su estado de salud como una intervención quirúrgica. Para la Fiscalía, las conductas omisivas de Vásquez y Calvo permitieron el agravamiento del estado de salud del joven quien falleció el 1 de marzo del año 2021 como consecuencia de una perforación intestinal y peritonitis generalizada que lo condujo a un estado de shock. Repito, esto se va a dirimir en el territorio judicial con el llamado a presentarse ante la justicia por parte del pediatra y la cirujana y será, repito, en esas fechas los días 17 y 18 de agosto venideros.